¡Baila conmigo! ¡Reggaetó! ¡Baila conmigo! ¡Reggaetó! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Reggaetó! ¡Reggaetó! ¡Miragas chicas! ¡Qué lindas que están, por favor! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡Impresionante! ¡Es un look! ¿Está la fotografía, Gorgito, por favor, ahí? ¡Está hecho perfecto! Están tan lindas las chicas, pero quiero hacer algo, me quiero sacar el gusto porque, honestamente, les digo una cosa. Nunca había unas chicas tan osadas como están ahora, ¿eh? Se están destapando, me gusta.